A mí me gustaría... ¿Cuánta gente le cabe a la arena? ¿Como 10 mil números? ¿Como 12? ¿Escuché por ahí? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches somos? ¿Cuántas noches somos, gente? ¡Qué raza viernes! ¡Qué raza viernes! ¡Vale, verga! ¡Un puesto! ¡Cuánta mano! ¿Cuánta gente le cabe a la arena? ¿Cuántos somos esta noche? Un chico de... ¡Somos todos! A mí me gustaría ver un chico de celulares encendidos esta noche. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver los celulares! ¡Ven a ver los celulares! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ale, vamos a hacer una dinámica! ¡Cuando digas, en lugares, arriba y en cerca! ¡Cuando digas, en lugares, a todos los que nos responden! ¡Y vamos a todos juntos, todos juntos! ¡Venga, muchachos, venga, muchachos! ¡Arriba, arriba y abajo! ¡Arriba, los lugares, abajo! ¡Arriba, los lugares, abajo! ¡Arriba, los lugares, abajo! ¡Arriba, 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 abajo! Me vas a aborrecer porque te juro que voy a afinarme ¡Voy a ser cruce, tóxico! ¡Es innombrable una pesadilla, un dolor de muertas! ¡A que mi nombre sea Padre Corigano y mamá y mi abuela! ¡Voy a las músicas!